Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Les quiero contar que Televisa, así como lo va a escuchar, Televisa en crisis, y usted me dirá, ¿por qué? ¿Por qué está en crisis? Porque sube el rating Hexatlón y les está dando contuvo a la programación de Televisa entre semana. Y usted dirá, oye, Angélica, es que la verdad hay muchos que me escribieron en mis redes sociales a Palacios Real en Twitter, para que también te sumes, y Angélica Palacios Real en Instagram, me decían, oye, Angélica, es que realmente te voy a decir una cosa. Hexatlón, yo soy fan de Hexatlón. Tengo toda la cuadra que también le va a Hexatlón. Le hablo a mi familia y todos apuestan por Hexatlón. Los fines de semana. Y resulta que después dicen que la máscara tiene más publicidad y más rating los fines de semana. Les voy a decir algo. Hexatlón evidentemente tiene un público muy cautivo, entretiene, es un programa que usted lo ha aceptado bastante bien. Es, de hecho, el programa estrella de Televisión Azteca. Y claro, poco a poco va aumentando la competencia, van eliminando a los participantes y se vuelve más interesante. Y los tienen a ustedes cautivados. ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, el imperio de mentiras, pues empezó a, 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 y luego con esto de que pareciera que los contenidos no fluyen como quisieran. Entonces, ¿qué pasa? Que Hexatlón va creciendo, va creciendo entre semana y ahí va compitiendo. O sea, dice, ah, sí, me van ganando los televisos ahorita, yo voy a crecer, voy a crecer. Y ahí van. O sea, sí, eso me gusta, que haya competencia. Por otro lado, pues ya la diferencia del rating de Hexatlón a Televisa es mínimo. ¿Qué pasa Televisa? Que está acostumbrado a tener diferencias abismales con la competencia. No tan así, tan pegado, sino una diferencia abismal. Aquí el tema es, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando con la programación? Pues, muy claro el tema, el público está enganchado con Hexatlón. Y entonces, para competirle, hay que nutrir la barra, que las telenovelas funcionen, que el caballito de batalla de TV Azteca, pues, siga funcionando. Aunque los fines de semana la máscara crece por encima de ellos. O sea, llegando a tener el domingo pasado cerca de ocho millones, ocho millones de televidentes. Y Hexatlón se queda en tres, en cuatro millones. Entonces, les duplica así horrible la audiencia la máscara. Y usted aquí me lo ha dicho, oye, ¿qué te gusta más que la máscara o Hexatlón? Y muchos opinaron que Hexatlón y muchos más que la máscara. Entonces, qué bueno que está la competencia. Qué padre que está. Pero definitivamente el fin de semana, pues, sigue arrasando, sigue arrasando sin parar la programación de Televisa. Y no es porque yo le vaya uno a otro. Los números ahí están marcados. Oigan, y luego me pregunto, pues, muchos de los que están conmigo en YouTube me dicen, Angélica, es que nosotros ya no seguimos en YouTube. Nosotros ya no seguimos la televisión, seguimos YouTube. Nosotros estamos aquí viendo la programación de nuestros canales favoritos en YouTube. ¿Y eso qué significa? Que no ve televisión. Entonces, cuando está la máscara, digo, la gente sí quiere ver la máscara. La gente sí quiere ver televisión. Pero estamos de acuerdo que son programas entretenidos, divertidos, que nos hacen olvidar los problemas. Y que usted se engancha con esa programación. No quiere decir que ya la televisión no sirva. No. Lo que no sirven son los programas que están hoy en la barra de transmisiones. La verdad, eso es lo que ya no sirve. Eso es lo que ya no funciona. Y yo ya se lo solté aquí. Déjame tu comentario debajo del video. Seguimos transmitiendo en vivo porque ya llegamos a los 320,000. Gracias. Gracias a todos ustedes por sumarse, por estar aquí conmigo en el chat, por compartir, por dejarme un like. Que hoy los likes para mí valen el doble. Valen más que los super chats. Si quieres, no mande super chat, pero usted deje un like. Y cuando vea el video, deje correr todo lo que pasa en el video. Ya con eso me ayudó usted. La verdad, muchas, muchas gracias. Les mando un beso. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí. Con Angélica Palacios. Soltamos lo que otros callan. Hasta la próxima. Comunicamos emociones multimedia. Siete, siete. Comunicamos emociones. Siete.